Aprende inglés en español, donde aprender inglés es tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a practicar la pronunciación de dichos populares en inglés y como verán, pues esto es un poquito más extenso de lo usual y es porque a medida que vamos pasando de lección a lección vamos pasando de nivel, por así decirlo. Además, esto lo van a encontrar en nuestra guía gratuita que ya está disponible para que la puedas descargar ahora en este momento. Lo tienes abajo en el comentario, un comentario nuestro que hemos puesto el link allí y también en la descripción del vídeo, así que no hay excusas, lo puedes conseguir ya y vas a practicar con nosotros las siguientes frases. Comenzamos con una muy famosa de Shakespeare, que no sé si les suena, se las voy a decir en inglés, pero sería ¿Qué significa? Ser o no ser, esa es la cuestión. Entonces, vamos con la pronunciación. No se comienza tobe o no tobe, no, no, no. Es tan sencillo como reemplazar la vocal O por la U en caso de TO y la E por la I en caso de B. Y sería To be or not to be, ser o no ser, that's the question. To be or not to be, that's the question. Esa es la cuestión. Y como ven aquí tenemos la presencia de la negrita porque tenemos que elevar un poco más la entonación. That's the question. Luego vamos con la siguiente. Me gusta mucho esta frase por su significado y seguramente muchas de estas la van a poder aplicar y otras tantas que van a encontrar en la guía también. Esta dice así Actions speak louder than words. ¿Qué significa? Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y eso es muy, muy certero. Ahora vamos a ver la pronunciación un poquito más detalladamente. La primera palabra no es actions, la segunda no es spea ni louder than words. No, aquí tenemos la correcta pronunciación. Actions speak. Sacamos la E-A y la sustituimos por una I. Para que vean cómo funciona el inglés que no se lee como se escribe. Y es tan importante que sepamos cómo se pronuncian porque si escuchamos a alguien que nos dice speak, ya sabemos de qué se trata. Está diciendo hablar. ¿Verdad? Entonces es importante que pulamos un poquito más la pronunciación. Louder than words. Presencia de negrita, louder. O sea que subimos la entonación. Vamos con la última frase. Better late than never. ¿Qué significa? Mejor tarde que nunca. Y de hecho, si todavía no has conseguido la guía, mejor tarde que nunca. Tenés abajo en el mismo comentario donde podés conseguir la guía gratuita, el resto de nuestras guías, en donde incluye el nivel 1 básico de aprende inglés en español. También aprende inglés en español, vocabulario, restaurante y construcción. Pero bueno, vamos ahora con la frase y luego seguimos con esto. Como ven, tenemos la presencia de dos T y no se dice better, no, es better. Porque la T en inglés suena muy similar a una R, ok? Pero no llega a ser una R. Así que sería better, late, no es late, es late, than, TH. En este caso la TH no suena como una Z, sino como una D. Presten atención acá, than, never. Presencia de negrita, subimos la entonación. Así que chicos, vayan a conseguir su guía gratuita porque estas frases las pueden ver ahorita mismo allí, entre otras. Y además, después de eso, consigan su guía de nivel básico o la de restaurante y construcción para que se sigan preparando y mejorando su pronunciación.